Final aquí en Estadio Claudio Tapia, en un vibrante empate entre Barraca Central y Central Córdoba, en un tiempo que fue justamente para cada uno. Porque en el primer tiempo, el conjunto ferroviario, el equipo de Leonardo Carlos Madelón, se hizo cargo, se hizo eje, dominó a placer con un Lucas Gambe imperial, que convirtió uno de los goles, el segundo golo convirtió el Facundo Castelli, para que el ferro se fuese 2 a 0 en el marcador y con muchísima comodidad. La verdad que un poco y nada le había generado Barraca Central durante los 45 minutos iniciales, porque ese 5-4-1 quizás lo encorzetó un poco el equipo del Guapo, porque los laterales tanto Feinipil como el Chirizúa no podían terminar de hallarse, la mitad de la cancha obviamente que Iván Tapia quedó un poquito más retrasado junto con Carlos Arce, entonces quizás Barracas no funcionó como tal, como si había sido en el partido pasado frente al Instituto. Entonces se lo llevaba tranquilo el equipo de Leonardo Carlos Madelón. El huevo metió mano, el buen ingreso del Chipifrías, un cambio de actitud y sobre todo un cambio de esquema, le permitió al Guapo crecer en el juego y sobre todo crecer también al nivel anímico, porque la verdad que terminó, terminó encontrando un descuento con ese penal que ejecuta de buena manera Iván Tapia, entonces vuelve al partido, obviamente porque recortaba el margen. Y también porque de alguna manera Central Córdoba quizás se sentía más demasiado cómodo con ese resultado, entonces empezó a sacar, empezó a hacer algunas modificaciones, Madelón sacó a Caliqui que estaba siendo importante en la mitad de la cancha, empezó a hacer rotar un poquito el equipo cuando el partido no estaba cerrado. Más allá de eso tuvo alguna contra contra para poder sentenciarles la tarde, no lo hizo, dejó comida Barracas y apareció Chipifrías en su debut, con un cabezazo, con una palomita sobre la obra, para que ponga el 2 a 2 en un partido increíble, porque quizás poco hacía imaginar o intuir que Barracas podía reaccionar de semejante manera. Ahora con el 2 a 2 pudo haber pasado cualquier cosa, porque lo pudo haber ganado local tranquilamente, como lo pudo haber perdido en algunas contras del final. Más allá de eso, ambos equipos nos regalaron un vibrante empate aquí en Olavarriluna, con diversas chances variadas y quizás con acertos y errores, sobre todo el primer tiempo de Central Córdoba de manual, como debe jugar este equipo en condición de visitante. Venía de perder frente a Sarmiento de Junín allí en el Terrera, hoy se parecía que se recuperaba, se termina quedando con un punto que le va a saber a poco para el largo viaje a Santiago del Estilo. Para el conjunto local, bueno, da la impresión que ese 5-4-1, veremos, necesitará otros intérpretes o una modificación, porque el equipo cuando tuvo dos referencias arriba, con Frías y Sepúlveda en la ofensiva, y sobre todo cuando también tuvo un juego en la mitad de la cancha, el equipo creció y mucho. Más allá de eso, el empate termina siendo justo porque fue un poco para cada uno. Vibrante empate aquí en Olavarriluna, entre el Guapo y el Ferroviario, como dijimos, con los goles de Lucas Gámbala, gran final partido, Castelli para el conjunto del Ferro, y para el conjunto local, Iván Tapia Penal y el Chimpi Frías, también otros grandes destacados de la tarde. Empataron aquí por la fecha 16, Barraca Central y Central Córdoba de Santiago del Estilo.